Que veamos Señor, que veamos por tu cuerpo y tu sangre veamos tu amor Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe Hijo de David, ten compasión de tu iglesia que busca la redención Como Bartimeo que clamó, escucha también nuestra voz Que veamos Señor, que veamos por tu cuerpo y tu sangre veamos tu amor Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe Clamamos oh Cristo, tenemos fe y esperanza, escuchamos tu palabra Danos hoy tu gracia redentor, vivamos siempre en comunión Que veamos Señor, que veamos por tu cuerpo y tu sangre veamos tu amor Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe Aunque el mundo oprima y quiera ahogar nuestra fe Venimos hoy a tu altar Y con alegría oh Señor, que veamos por tu amor Que veamos Señor, que veamos por tu cuerpo y tu sangre veamos tu amor Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe 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 Abre nuestro corazón y aumenta nuestra fe